La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la 10ª Región Militar y la 32ª Zona Militar aplica el Plan DN-3E en sus fases de auxilio y recuperación. Hasta esta fecha el personal militar realizó entre otras las siguientes acciones Recorridos de seguridad para evitar actos de pillaje y robo, distribución de agua potable y alimentos beneficiando las comisarías y cabecera municipal de Tekash así como en las localidades de Zitzantún, Semul, Yobaim y Sinlan González. Asimismo a esta fecha la planta potabilizadora establecida en el municipio de Zitzantún produjo 3.000 litros de agua potable beneficiando a 1.900 familias y la planta potabilizadora establecida en Tekash produjo 3.000 litros de agua potable mismos que fueron utilizadas en elaboración de bebidas, alimentos y distribuido entre familias de la localidad por lo que respecta a la tortilladora produjo 500 kilogramos de tortilla Notivision